¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog TheZoodOneBlog y hoy te traigo un vídeo especial que coincide además con la superación de los 13.000 suscriptores ya en el canal, por lo cual te quiero dar las gracias. Digo que es un vídeo especial porque no voy a hablar nada de ajedrez y sí de fotografía relacionada con el ajedrez y es que acabamos de lanzar en TheZoodOneBlog un concurso fotográfico sobre ajedrez que hemos denominado Pasión por el Ajedrez en el que contamos con los mejores patrocinadores y una cantidad de regalos brutal, que ahora te contaré. Contamos con ajedrez21.com, con peón de rey, con ICC, con ideas deportivas canarias, con Chessbase, con Chess24 y con Chess.com. O sea, lo mejor en cuanto a marcas de ajedrez del 2017 y de muchos años que nos quedan por delante. Como te decía, en este concurso vamos a plantear tres premios. El primer premio que es el premio David Llada, que será concedido por el prestigioso divulgador y fotógrafo David Llada, español, que hace unas fotografías absolutamente brutales y en el que puedes ganar, atención, un valor, un lote por un valor de 372,69 euros en el que vas a ganar el curso de planes y maniobras para vencer en el medio juego, el curso de sacrificios de los profesionales en la defensa siciliana, la novedad editorial The Thinker, es un libro que va a salir ahora de fotografía en noviembre de 2017, valorado en 40 euros, que está absolutamente genial, mi seminario de productividad para el ajedrecista, un reloj de ajedrez digital, Easy Plus, cortesía de ideas deportivas canarias, una colección de vídeos de 100 finales de Jesús de la Villa, todo esto está incluido en el primer premio, valorado en 100 euros, una serie de vídeos a elegir del portal de Chess24, una suscripción diamante durante un mes a Chess.com, una suscripción digital a un año a la revista Peón de Rey y una suscripción premium de un año a Chessbase, o sea, una pasada. Todo lo que tienes que hacer para inscribirte lo tienes en la descripción del canal, simplemente pincha en el enlace, vas a ver que se te abre una ventanita dentro de nuestro blog y allí podrás ver todas las claves y las reglas para apuntarte a este concurso. El segundo premio no se queda atrás, es un premio que hemos llamado premio preferido del público, que se va a realizar de forma democrática, votando entre todos los lectores que vean las fotografías y en el que puedes ganar un lote de productos cuyo valor está cerca de los 235 euros y bueno, ves en pantalla todo lo que puedes obtener, un curso de sacrificios de los profesionales en la defensa siciliana, el seminario de productividad para el ajedrecista, mi libro en formato ebook, el método Zuban, que ya lleva dos años siendo líder de ventas en Amazon, la suscripción de un año a ICC, que está valorada en 70 euros, la suscripción diamante a Chess.com igual durante un mes, la colección de Lee Vídeos que es una pasada, es en la manga de la gente de Miguel Illescas, una serie de vídeos a elegir también de nuestros amigos de Chess24.com y por último tendrás el tercer lote, el tercer premio, que está elegido por un jurado de Zuban Blog, que en este caso seremos el gran maestro Enminio y yo, donde bueno, aquí tienes en pantalla también lo que puedes conseguir, ¿no? Cursos, el curso de planes y maniobras, el curso de sacrificios de los profesionales, mi libro, dos libros, el de tributo a Kaisa y cuaderno práctico de ajedrez de táctica del gran Antonio Gude, una suscripción diamante también a Chess.com de un mes y una serie de vídeos a elegir en el portal de Chess24, es decir, vas más que sobrado con todo este lote para entrenar y prepararte durante más de un año. Ya te digo, tienes los enlaces, tienes el enlace en la descripción del vídeo, te animo a que te apuntes, es totalmente gratis, no tienes nada que perder, no hace falta que seas un profesional, lógicamente si eres profesional tendrás más oportunidades, imagino, pero cualquiera se puede inscribir. Así que te animo y celebro contigo estos 13.000 suscriptores, ayúdame a compartirlo y así podré hacer muchísimas otras acciones como esta, ¿vale? Venga, un cordial saludo.